Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. Os recomendamos que veáis nuestro vídeo hasta el final para conocer todos los detalles. Si quieres recibir las últimas noticias de Handicare mal instante, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Gracias. Kerem Bursin, uno de los actores famosos de Turquía, llamó la atención con una revelación que cayó como una bomba en la agenda sensacionalista. El nombre, muy pronunciado últimamente, expresaba claramente su actitud de no ser agradecido con nadie y calificaba a una persona de desagradecida. ¿Quién es el destinatario de Kerem Bursin, que inició un gran debate con estas palabras, se ha convertido en objeto de curiosidad? ¿La salida de Kerem Bursin? Kerem Bursin, el popular nombre del mundo de las revistas, llamó la atención con su salida de su cuenta en las redes sociales. «Sois unos desagradecidos», expresó claramente con sus palabras su determinación de no ser agradecido con nadie. Esta salida sorprendió a sus fans y seguidores y provocó especulaciones. ¿Acusación de ingratitud? La pregunta de quién es la persona a la que Bursin llamó «desagradecida» despertó gran curiosidad en el mundo de las revistas. En las redes sociales y en las agendas de los tabloides, las especulaciones sobre si esta revelación contiene una acusación contra la persona señalada se extendieron rápidamente. ¿El nombre se mantiene en secreto? La salida de Kerem Bursin de no estar agradecido a nadie también trajo consigo la incertidumbre sobre a quién iba dirigida. Aunque todavía no se ha anunciado claramente el nombre, la revelación de Bursin ha creado un gran misterio en el mundo de las revistas. ¿Lluvia de comentarios de los seguidores de la revista? La «ingrata» declaración de Bursin tuvo un amplio eco en las redes sociales y en las noticias de las revistas. Fans y seguidores de la revista hicieron diversos comentarios sobre la salida de Bursin y compartieron sus teorías sobre quién podría ser la persona señalada. ¿Primeras estimaciones y especulaciones? En el mundo de las revistas, las primeras conjeturas y especulaciones sobre la acusación de ingratitud de Bursin se extendieron rápidamente. Algunos seguidores propusieron diferentes teorías según las cuales el famoso actor se refería a su antiguo amante, a un colega o a otro nombre del mundo de las revistas. ¿El silencio continúa? El silencio de Kerem Bursin sobre la expresión «ingrato» aumenta la curiosidad. Aunque el famoso actor aún no ha hecho ninguna declaración detallada sobre la persona o el suceso en cuestión, tampoco responde a las intensas preguntas en las cuentas de las redes sociales. Esta revelación, que cayó como una bomba en la agenda con la acusación de ingratitud de Kerem Bursin, creó un gran revuelo en el mundo de las revistas. Aún no está claro si Bursin, que todavía no ha aclarado su actitud de no estar agradecido a nadie, se dirige a alguien con sus palabras. Se espera con impaciencia la evolución que se vivirá en los próximos días y las declaraciones de Bursin al respecto. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Queridos amigos amantes de Handi Kerem, os transmitiremos las novedades sobre Handi Kerem a vosotros, nuestros valiosos fans. Manténgase en sintonía para tener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Activa las notificaciones para ser el primero en ver nuevos vídeos y recibir notificaciones. Mantente sano.